Entre el siglo XIX y el siglo XX, un cirujano francés de nombre René Lefort realizó un estudio en cadáveres que habían sido víctimas de aplastamiento o de impactos de alta fuerza. Lefort encontró unos patrones en las fracturas de estos cadáveres, que lo conoceríamos hoy en día como las fracturas de Lefort. Este tipo de fracturas es muy común encontrarlas dentro de los accidentes de tránsito, ya sea porque el usuario no llevaba puesto el cinturón o porque el cinturón no cumplió con el correcto mecanismo. A su vez, las fracturas de Lefort tienen también su clasificación, que es la que a continuación vamos a ver. Empecemos por la fractura de Lefort 1. Este tipo de fracturas incluye el desprendimiento horizontal del maxilar respecto al piso de la nariz. Aunque tal vez no se afecte el paso del aire a través de las narinas, la orofaringe, que se encuentra cerca de donde estamos señalando nosotros, puede estar comprometida por un coágulo sanguíneo o un edema del paladar blando. La fractura de Lefort 2, también conocida como piramidal, exclusivamente por su forma, incluye los maxilares derechos e izquierdos, la porción media del piso de la órbita y los huesos nasales. Cabe destacar que en este caso puede existir una posible afectación de la vía aérea por una hemorragia significativa. La fractura de Lefort 3 implica la separación completa de los huesos faciales respecto al cráneo como podemos observar. Los huesos faciales han sido separados del cráneo por esta ruptura que podemos seguir con la línea roja. Esta lesión puede relacionarse con el compromiso de la vía aérea. Puede tener presencia de lesiones craneales traumáticas, lesiones de los conductos lagrimales y escape del líquido cefalorraquidio a través de las narinas. Interesante, ¿no? Cabe destacar que si nuestro paciente se encuentra en estado consciente, se quejará de un intenso dolor y de entumecimiento. A la palpación se presentan cripitaciones en este tipo de fracturas. A la palpación se presentan en este tipo de fracturas.